¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Nave, programa de trascendencia interestelar Protagonizada por el grande, por el comediante, por el ser supremo, hombre hábil Inteligente de toda inteligencia, yo, Luis Chaten Mi invitado esta noche es él No, ya va, espérate un momento, pero es que tú no eres Marcos Marcos ya no está aquí, yo no compré la nave, se la compré, en efectivo, tengo mucho dinero Yo soy tú ¿Cómo que tú eres yo? O sea, yo soy yo, pero ¿quién eres tú? Yo soy yo y tú eres tú Ah, tú eres yo Pero tú eres yo y yo soy tú Tú eres yo, yo soy tú ¿Dónde está Marcos? Marcos ya no está, yo no compré la nave Vamos a montarlo una taquería, una taquería O sea, esta nave es la nave de Marcos Pero aquí hueles a Marcos, no hueles a ti Vas a seguir lo que huele a Marcos Claro que huele a Marcos, si esta nave era de Marcos, venía a la ventana Tenemos la ventana abierta para que ya no huela más a Marcos Ahora huele a ti, huele a mí, que eres tú ¿Cómo que tú hueles a mí? Yo huelo a mí, ¿a qué hueles tú? Depende de mi estado de ánimo, a veces huelo a amistad, a veces huelo a amargura Hoy huelo a felicidad, haz así, haz así con las manos así Ponlas ahí, parece mejor un espejo ¿Cómo crees tú que Marcos te pueden entrevistar a ti? Marcos no tiene el talante, no tiene el verbo, no tiene la sapiencia que tienes tú O sea, que tengo yo para entrevistarte Tú eres un hombre culto, yo soy un hombre culto Marcos, Marcos es un hombre de pelucas por el amor de Dios ¡De pelucas! ¿Cómo no vas a servir para entrevistar a quien nos sirve para entrevistar? Eres tú, tú no has escuchado todas las entrevistas ¡Tan asco! ¿Cómo que mis entrevistas dan asco? ¿Cómo que tus entrevistas dan asco? Tus entrevistas son brillantes, son muy celebradas Marcos es un hombre que anda todo el tiempo ¿Cómo pones la mano así? Siempre pones la mano así Mira, yo quiero un café ¿Tú también quieres un café? Sí, yo también quiero un café Los dos queremos café ¿Cómo te gusta aquí el café? Vámonos ahora, a ver Una, dos y tres ¡Sin azúcar! Este episodio de La Nave Podcast es presentado por Pepsi CR Nichols Capitán Marcos, soy Luis Chaten y estoy listo para abordar la nave Capitán Marcos, soy Luis Chaten y estoy listo para abordar la nave Capitán Marcos, soy Luis Chaten y estoy listo para abordar la nave Bienvenido a La Nave Podcast, el grande de la industria de la comedia latinoamericana, Luis Chate. ¿Cómo estás, Marco? Es un sueño para mí. ¿Es un sueño para mí? Y yo estoy encantado de estar acá. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Realmente, normalmente siempre he tenido la bendición de que me des la oportunidad de estar en tus entrevistas y para mí siempre tenerte al lado de un stand-up gratuito. Muchas gracias, muchas gracias. No es muy bueno, pero... Conchame la pierna, por favor. No sé si yo voy a hacer el examen de próstata. Luis, nos vamos a ir cuatro años porque, bueno, la cagamos, el mundo se acabó. Vamos a estar cuatro años en órbita y cuando regresemos a repoblar la Tierra, todas las decisiones las vas a tomar tú. El copiloto es el líder. Oh, wow. ¿Ok? Sí. Así que... O sea, esto es como un Uber. Exacto. Pero para repoblar, lo primero que necesito preguntarte es, ¿qué punto de tu personalidad tú dejarías afuera para ser un buen líder de esta nueva civilización? O sea, toda mi estupidez, o sea, toda mi estupidez la pondría de un lado. Creo que es necesario para repoblar la Tierra que aprendamos de los errores del pasado y un sujeto como yo tendría que... No creo que... O sea, no puedo creer que lo voy a decir en tu programa. Dios mío, qué asco me doy. Reinventarse. Este es el momento donde sale el Allen. ¡Aaah! Sí, tendría que reinventarme, pero no. Un líder que toma las decisiones para repoblar la Tierra. A ver, si tuviéramos el chance, oye, imagínate tú qué maravilla. Lo primero que te diría yo, la fibra óptica, papá. La fibra óptica, porque todos han tenido que derrumbar o terminarlo de destrozar, calles rotas. Bueno, nosotros venimos de Venezuela, donde ya las calles estaban desbaratadas. Lo que tenían que hacer era más o menos tirar el surco. Pero, pero, qué gran oportunidad. Sería una gran oportunidad. ¿No pondría fronteras? ¿Un coño? ¿Creería un mundo sin fronteras? Me encanta, me encanta. Vamos a meternos en ese mundo. ¿Un mundo sin pasaportes? Ajá. ¿Un mundo sin pasaportes? ¿Un mundo sin pasaportes? Nada. Bueno, como mi mundo ahora. Perdón que nos echemos a reír de esa vaina. Mira, Luis, vamos a jugar eso, vamos a jugar eso. Tren de gobierno de Luis Chatén. Era el líder, único líder de la vaina, vicepresidente. Bueno, Messi tiene que estar. ¿Vicepresidente de Messi? No sé para qué, pero para lo que sea, donde está Messi, hermano, hay armonía. Tendría que estar Messi. Puede ser ministro del deporte, de repente, ¿no? Ministro del deporte. Encargado de esa vaina. Efectivamente. Elon Musk. ¿Quién estará? Elon Musk tendría que estar, pero en un cargo inferior. O sea, yo quiero ser guardado. No tardaría en subir al cargo mayor. Pero por 11 segundos. Ellos suben, 11 segundos y vuelvan abajo. Mira, y del dinero. Leo, ¿qué persona honesta conoces tú para ponerla encargado de todo el tema monetario? Mi esposa. Yo pondría a mi esposa a administrar el dinero. Mira, yo tengo 14 años casado. Y desde que me casé con Ximena, yo no he visto un solo sentado de todo lo que he trabajado en la vida. Se evapora. O sea, mi dinero se evapora. Yo agarro y digo, gracias, señor, por este pago que usted me ha pagado. ¿Dónde se fue? Y Ximena está como a 15 metros con un rayo de láser así, vista de láser. Y lo pulverizó. Papi, ¿desde qué más o menos qué tiempo Ximena está trabajando tu carrera? ¿Siempre fue así? ¿O en qué momento tú decías, mira, entra tú y tú llevas ahora el timón del barco? Bueno, yo comencé con Jorgita Rodríguez. ¿Verdad, Jorgita? Jorgita, allá en Venezuela. Súper querida. Ella me organizó las primeras giras en Venezuela. Ahora, cuando comencé a internacionalizar mi carrera con el show del stand-up, mi esposa nos empezó a ayudar con las fechas. O sea, cuando tú quieras decir que cuando la vaina pasó a dólar, esta esposa dijo no. Sí, exactamente. Es correcto. Aquí me encargo yo. Ella dijo, exacto, la que se cambió es pasa por acá. Entonces, ahí fue cuando cambió el testigo. Y Ximena, mi esposa empezó a manejar mi carrera universalmente, digamos. Y tuvo un crecimiento duro, porque no solamente manejó tu carrera, sino que se metió en el mundo completo. Sí, sí, sí. ¿Cómo han sido esos 14 años de matrimonio, papi? Han sido fantásticos, fenomenales. Mira, Ximena, ¿tú eres fácil? No, soy un tipo difícil. Soy un tipo complicado, tengo que reconocerlo. Soy un tipo muy complicado. De hecho, en estos días hace poco estaba hablando con ella. Yo, mira, yo una vez... Disculpe, te interrumpa. Para que sepan, esta entrevista es más para mí que para ustedes, así que... Van a ver preguntas como... Entonces, vamos a cerrar esta cortina. Mira, yo le estaba comentando a mi esposa en estos días que... Mira, una vez yo presenté a Juanes en el Poliedro. En el Poliedro de Caracas, en esta primera gira, gran gira, que hizo Juanes en Venezuela. Yo lo acompañé en siete conciertos en todo el país. Y cuando tocó la del Poliedro, yo salí a presentarlo a él. Y el Poliedro se vino abajo, en aplausos. De verdad que es una cosa que yo, con toda la humildad debo decirlo, pero así fue. Se vino abajo y había un tipo en la olla, hermano. Un tipo en la olla. Que me miraba y me decía... Uno solo. Uno solo. Y ese tipo me estropeó. El momento... Yo tenía... Yo tenía... ¡Maldito! Yo tenía el Poliedro de pie. ¡Así va! Porque la misma gente de la compañía que estaba llevando a Juanes a hacer conciertos, cuando bajo del escenario, me reciben todos impactados con lo que ha pasado con mi salida ahí, a la tarima, y yo lo que estaba ahora pendiente... ¡Pero no vestía el tipo! ¡Pero tú eres blanco! Entonces, yo me atormento mucho con cosas que realmente no valen la pena atormentarse, pero soy muy débil. Mira, y te pasa... Me imagino que a tu esposa le debe pasar lo mismo que a la mía que... No, en la casa vengo con una bola. ¡Ay, Dios mío! Tú, con Luis. Eso debe ser risa y risa. Luis. Bueno, hazte una franela o una borra con esta frase. ¡Vive con él! Por favor. Pero claro. Si nosotros no descansamos de nosotros, Marcos... Eso es lo que te pregunto. ¿Por qué crees que todos tenemos como ese mismo punto, weón, de seriedad? Me pasa. Porque es necesario. Hay gente que, por ejemplo, que te conoce a ti o ha conocido a otros comediantes que yo admiro mucho y me dicen, weón, lo vi, el tipo era súper serio. Y yo le digo, no, Luis, chate, es muy come mierda. Pero aparte... No, no, en serio, weón. ¿Por qué tú crees que pase esa vaina? Y a mí me pasa ahora porque antes de yo entrar en esto de... hacer contenido para redes y vaina. Yo era estos carajos que vivía borracho, echando broma y vaina. Pero cuando me pasa el switch, todo el día tener que pensar en contenido. Brother, me escondo como en una cueva donde estoy todo el día serio. Claro, porque estás en un trabajo. ¿Por qué tú crees que pasa esa vaina? Mira, a ver, en mi caso, no sé por qué te pasa a ti. Sí, a mí me pasa porque yo le pongo tanto al personaje público cuando estoy frente a la cámara, cuando estoy en todo momento de entrevista, en todo momento de hacer ejercicio de la profesión que uno ha escogido. O sea, aquí estamos en circunstancias. Cuando yo salgo, yo valoro inmensamente la oportunidad que tengo de hacer como esos animalitos que tú los tocas y se enrejan y se quedan ahí todo escondidito. Porque es parte de la terapia. O sea, uno necesita descansar de uno mismo. Entonces, si cuando te vas a bajar al supermercado, tienes que estar en actitud de show. Si cuando... ¿Me entiendes? Que es muy distinto a no ser amable con la gente o a no recibirlo con los brazos abiertos. Porque al final, buena parte del disfrute de todo esto es tener gente con quien compartirlo. Pero cuando la gente te dice que es el otro clásico, oye, pero cuento un chiste ahí. Yo no cuento un chiste. Sí, es verdad. Yo no cuento un chiste. O sea, es que la gente siempre busca un pelo más de amable. Algo más que sea amable. La gente quiere ver a los autores de La Casa de Papel caminando por la calle en situación de La Casa de Papel. No, señor. La Casa de Papel la filmaron hace ocho meses, por favor. Mira, hazme un video, Luis. Mira, mi tía te ama, pero haz payasadas. Al mediodía. Uno que viene de un banco con un peo. Mira, te voy a contar una anécdota de hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a hacer esto, hace ya cerca de 30 años, en una oportunidad, me he invitado a un programa de televisión, Radio Caracas Televisión, y estaba apenas arrancando, pero ya me estaban empezando a pedir autógrafo. Y yo no sabía cómo era dar autógrafo, ¿no? Lo había visto, me lo podía más o menos imaginar. Y salgo yo, yo tenía un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana, que era una locura. Bueno, pues. Pero todos tus programas fueron una locura. Bueno, muchas gracias. Menos el último. Exacto. Sí. Fue una locura lo poquito que duró. Es otro tipo de locura. ¡Pero qué loco! Bueno, total que, voy a hacer este programa más huevo. No puedo decirle nada. ¿Hago este programa más huevo? Perdón. ¿Qué quiero que te diga? Bueno, necesitamos, necesitamos. Perdón, Luis. Ahora voy a tener que irme. ¿Hay alguna tabla que pueda evitar Mega TV? Disculpa. Entonces, termino este programa, que era transmitido en vivo. Y cuando salgo a la puerta del canal de RCTV, había fueron mentidos. Es una autógrafo, una cosa. Y empiezo yo. Yo recuerdo que en algún lugar escuché a un artista decir, mira, tú no puedes poner muchas cosas. Pon una firma recortada. Y bueno, yo empecé a hacer lo que yo había escuchado alguna vez que se hacía. Y pongo LCH, 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 LCH. Y de repente, LCH. Me volteo para acá y esta muchacha que está aquí, la escucho yo aquí decir, ¡Ay, LCH! Pero bueno, y este tipo, o sea, despotricó horrible. Y yo la escuché aquí. Bueno, la que agarré aquí, que le seguía esta. Te bendigo, te bendigo. Agarré yo y dije, oye, vale, de verdad que ese copete que tú tienes con ese traje de astronauta me ha hecho el día. Ojalá que tu viaja en el espacio te lleve lo más alto que tú puedes. Que tú mereces volar. Felicidades, marco. Y un corazón. Mira, y en ese tiempo, porque ahorita está la vaina magnífica, weón, de la foto y el video. Bueno, en ese tiempo, ¿cómo hacías con los nombres? Tú sabes que hay un comediante venezolano que se llama Josue Gil, que hace Gumer Cinda. O sea, Josue Gil dice, weón, que es un tipo que a lo mejor él es con el público como se encuentra en ese momento, ¿me entiendes? No tiene medias tintas. Y entonces él decía que él firmaba un autógrafo y llegaba a la... Mira, ¿para quién, mi amor? Justractitri. Ajá. Justractitri es con J. Ah, mardita, perdóname. Porque es que yo escribo Justractitri todos los días. Me imagino tú matándote entre esos nombres. Bueno, eso es verdad. A ver, ahorita vas de gira. Voy a comenzar una gira. La semana que viene, el 17 de septiembre, es mi primera gira en casi dos años que tengo sin hacer esta llena, Marco. El show se llama Básico y comienzo en la ciudad de Nueva York. Al día siguiente me voy a Brooklyn y después sigo por todos los Estados Unidos. ¿Y cómo tú ves esto? Tuve la oportunidad, weón, después de... En el 2019 fue que se me dio la... Te comento esto, la primera oportunidad de tener una gira internacional. Y fue una bendición, pero llegó un momento en que el trabajo era tanto entre volar y cumplir los compromisos, que yo decía, adiós, vamos, muchachos, le decía al equipo, vamos a parar un pelo la fecha, la cosa está ruda. Y en el 2020 me arrepentí tanto de decir esa mierda. Claro. Que ahorita cuando volví a la primera tarima, apenas salí, weón, se me jugaron los ojos, me era una hora de llorar. Claro, por supuesto. Y me di que la gente... No, yo lo que hago ahora... Y el teatro lo iban a cerrar. ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva vuelta, weón? Yo ahora lo que hago es que mis agendas siempre las cruzo con los chinos, le pregunto si tienen algo para los próximos meses. ¿Ustedes no tienen alguna pesadilla para los próximos meses? Digo yo, si no tomo la fecha, este... ¿Con qué vienen? Exacto. Yo le pregunto a Xi Jinping. Nueva York y Brooklyn, a toda la gente que está activa, a todos los tripulantes que están viendo esto, para la presentación de Nueva York, para la presentación... Aquí en Miami, en el Impro, el 14 de octubre, creo que es, en Orlando, Nashville. 14 de octubre. Sí, todas están en mi cuenta en Instagram. Todas están, pero aquí abajo también van a encontrar el link para que... Ah, genial, genial, en ticketplay.com. Para que compren en ticketplay.com. Sí, señor. Pero mira, esas giras, esa viejadera, eso que estabas hablando tú, de subir a los aviones, de bajar a los aviones, es, claro, cuando estás ahí montado, yo pasé dos años girando, Marco, por 95 ciudades del mundo. 95 ciudades del mundo. O sea, llega un momento, tú sales de un lugar y no sabes dónde estás durmiendo, te acuestas a dormir, abro los ojos y piensas que estás en Roma, pero resulta que no, que estás en Tegucigalpa, y alias... Es realmente fascinante. Y eso te pregunto, Luis, porque... A ver, esto es un programa que yo me vacilo, porque, cuño, en la admiración que te tengo, son tantas preguntas que te quiero hacer que normalmente... Muchas gracias. Haría otras, weón. ¿Cuántos? ¿Ya son 30 años de carrera? 30 años de carrera. ¿Cómo te has sentido, weón, en ese sub y baja? Bueno. Te pregunto, porque yo, coño, apenas tengo 5 en esta vaina de las redes. Muy bien llevados, hermano. Gracias a Dios, gracias. Pero, ¿cuál ha sido el secreto tuyo, weón, para conseguir siempre un pico de reinvención? Bueno. ¿Hay algo o sencillamente ha sido trabajar como tu trabajo? Sí hay, sí hay. Y en mi caso, es tomar un día a la vez. Un día a la vez, pero con toda la seriedad del caso. O sea, para mí, no hay nada más importante en este momento que lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Y yo necesito que esto quede lo suficientemente bien como para que la gente lo comente y no sea tan solo un tema, ¿sabes? Y ya mañana, lo que para yo tengo que escribir mañana, tiene que ser tan bueno como yo pueda. O sea, valorar cada oportunidad que uno tenga de llegarle a la gente. Eso es básico. Y luego, bueno, enamorarse del oficio, hermano. Enamorarse del oficio, que tú vayas en un avión y escribas los aviones, que si tienes un compromiso a las 6 de la mañana y aterrizaste en un vuelo a las 4, hagas ese compromiso a las 6 con todo el ímpetu, porque tú nunca sabes quién te está escuchando, quién nos está viendo. Eso siempre fue para mí una premisa importantísima en mi carrera. O sea, no sabemos quién nos está viendo ahora. A lo mejor nos está viendo ahora un sujeto que puede tomar una decisión que cambie nuestras vidas de una forma tremenda. ¿Y sabes qué? Fue en ese programa que tú estabas comentando. Solo sería que Maduro lo esté viendo y renuncie. Mira, yo lo vi, yo dije, chico, yo me quiero de esa nave. Que Maduro lo esté viendo y renuncie. Cambiaría nuestra vida enormemente. Bueno, señores, nos vacilamos el despegue. Y ustedes saben que nos lo vacilamos con Petsi. Yo me tiro mi publicidad a mi manera porque me parece que no hay nada más sabroso que lanzarse una Petsi con un hielito bien fría. Uy, mi compa, divino. Ey, te tengo una vainita por aquí, Luis. ¿Cómo no? Por favor, agarra acá. Juan, tú eres un tipo que hablas muy rápido, pero lo impresionante es que se te entiende y lo que más me impresiona después de eso es que tiene coherencia, güey. ¿Qué? ¿Eras rapero cuando chamo? Entonces estaba... Yo fui criado por enciclopedia. De hecho, fui amamantado. De teta, de teta, de teta, de teta. No me dio tiempo de tirar el chinazo riéndome el chiste. Un tipo muy inteligente. Entonces, vamos a ver si en tiempo récord, vamos a ver quién primero lee esto en tiempo récord, vas a empezar tú esta noticia que está aquí. ¿Ok? Vamos a tener un cronómetro. ¿Un cronómetro? Entonces, la cuenta de tres... ¿Vamos a leerlo a la vez? No, no, no. La vas a leer tú primero y después la voy a leer yo. Yo primero. A la cuenta de tres empiezas tú. Un, dos, tres. Nunca llegué a pensar que tú fueras fuente de mi inspiración. Misalos o tarfía tuya y Arreno de Tolina. ¿Qué es esto, chico? El conductor venezolano Luis Chateo. O sea, yo encuentro como su principal fuente de inspiración al joven influencer venezolano comediante actor astronauta y capitán de la nave, Marco. O sea, tú, por encima de Reni de Tolina. Mira, ya me está quemando los dedos esto. A pesar de mi larga trayectoria dentro de los medios, siempre Marco ha sido mi inspiración. Desde la primera vez que lo vi en el Teatro Bar. Es por eso que hoy, si yo llegase a estar, le dejo mi legado a Marco. Bueno, Marco, esto lo pudimos haber resuelto de otra forma. ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¿Lo tienes grabado? Listo, listo. Eso, lo que dijo ahí mientras leyó. Esa es la promo, ¿ok? Seguimos con el programa. Muchas gracias, Luis. Excelente. ¿Qué tipo para leer tan rápido, huevo? Es impresionante. Brother, tú sabes que nosotros tenemos la tecnología de que hagamos el amor con el Android que nosotros queramos durante cuatro años porque nos estamos montando sin pareja. Ajá. Bueno, me da como miedito que la admiración que te tengo pase a otro gusto. A otro nivel. Porque vamos hasta cuatro años allá. Sí. Cada quien, o sea, no tendría ningún problema. De verdad eres un tipo con buen físico. Muchas gracias. Muchas gracias. De la ventana de la nave para arriba. Tú sabes. A mí me hizo mucho daño la pandemia. Nos hizo. Mucho daño. Luis, y tenemos la tecnología de construir un Android. ¿Ok? Podemos construir un Android. Ok. Ese Android es con el que vamos a hacer el amor todos los tripulantes de la nave. Por favor. Ok. Sí. Con cuatro senos. Tú lo vas a construir. Que tenga cuatro senos. Ok. Muy importante. Sí. Cuatro senos y un coseno. Ok. Lo que te voy a pedir, Luis, es que cada parte del cuerpo que vamos a poner de este Android sea de alguien famoso. Genial. De una mujer famosa, de un hombre, va a tu gusto como tú armes el Android. Ok. Ok. Así que empezamos a armar el Android. De acuerdo. Ese Android debería tener los senos de qué famosa? Ese Android debe tener los senos de... Chiqui en quiera delgado. Los senos de chiqui. Bien. Esto solamente lo digo para molestar al marido. ¿Cómo se llama? A Jorge Ramos. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Si nos encontramos a Jorge flotando en el espacio, ahí lo vamos a dejar. Debería tener el culo de quién, Luis? O un culo famoso. De Mirla Castellano. No estamos hablando en qué tiempo. No. Me imagino que en su tiempo fue un culo divinísimo. Mirla, por el amor de Dios. Porque yo todavía la veo con eso vestido y Mirla, de verdad que... No, eso era Rafael, el escándalo. Que cantaba escándalo. Mirla, una mujer hermosa. Era un talentazo. No, no, no. Una mujer adorable. Una señora hermosa. Y con un trasero apreciable. Y debería tener la cara de quién? La cara... Mucha responsabilidad. Recuerde que es el que nos vamos a costar todos. Aquí en pantalla estamos armando tu Android. Uff, espérate un momento. Vamos a ver esto. Una cara hermosa, famosa, que siempre te llamó la atención. Oye, chico, yo tendría que llamar... Dayanara. Dayanara, la que era esposa de Marca Anthony. Qué mujer tan bella Dayanara. 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 Dayanara Torres. Dayanara Torres. Yo hablando con el vecino de la nave al lado. Tú te estás comunicando con un satélite. Aquí no hay problema con la gravedad. Mira. Mira, Luis. Una de las Soyuz. Una de las Soyuz. Una pregunta. Y, coño, esta parte no la van a pasar aquí entre nos. No, vale. Confío en ti. Antes de tus dos últimos matrimonios. Tú, tipo, fuiste muy codor de culo. Era terrible. Fuiste tranquilito. No. Coño, ¿qué? Yo, yo tuve una vida, yo tuve una vida interesante, Marco. Tuve una vida interesante. Esto. Yo soy muy agradecido con las oportunidades que Dios me dio. Un culo famoso que te rebotara. ¿Que me rebotara? Dímelo, dímelo, dímelo. Un culo famoso que no se te dio. Déjame pensar. Lo que pasa es que es arrecho porque tienes que tirar el café para atrás. Tienes que ver años. Que no se me dio. Chico. Guau. No, sí, yo sé. Guau. No, sí te puedo decir. No es uno que no se me dio. No tuve tiempo de trabajarlo lo suficiente. Era una actriz mexicana bellísima, espectacular, famosísima, preciosa. Y yo estaba haciendo un programa en el DF que se llamaba El Taxi. Y una noche me llevaron un grupo de actores y tal. Me llevaron a conocer la ciudad y a pasar ahí y tal. Y fuimos. Y ahí hubo una conexión ruda. Ruda, ruda. Pero yo tenía que tomar un vuelo al día siguiente a las seis de la mañana. Esto. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Pero no, sí. Y no había un nocturno. Muy famosa. Era para mandar un mensaje. Muy famosa. No quedó en conexión. O sea, esa conexión. No era tiempo de internet. No era tiempo de mandar mensajes ni cosas de esas. Ni un culo quedó ahí. Ni fotos pipí. No me acuerdo. Pero una mujer con unos ojos verdes increíbles. Solo me acuerdo de estar bailando en la pista de baile. En el medio de la pista de baile. Y yo dije, uy, ¿esto cómo que sí va? Esto va. ¿Sabes? Se va a ir así. Esto va a suceder. No lo puedo creer. Chaten. No tomes más. Y creo que tomé más. Ya tomé más. Bueno. Esto, como decían. Mira, ¿y Chaten qué tal era con el tema de la labia con las mujeres? Yo creo que el tema del humor. No, yo creo que el tema del humor. Siempre era un chiste, chiste, chiste. Chiste, chiste, chiste. No chiste, no chiste. Te lo metí. O sea, eras como un ninja cosechando chistes. Exacto. Un catá. Chiste, chiste, chiste. ¡Guas! Afuera. Dos pasos atrás. Chiste, chiste. ¡Ah! Chiste. ¡Un chaco, un chaco, un chaco, un chaco! Regadero tipo expresor. En la cara, en la barbilla, en el océano. Pero el humor, tú sabes que el humor es una herramienta infalible para ese tipo de cosas. O sea, puedes estar en su gesto y tú digas, pero, pero, mírame este galán y tal. Y tú vienes, hermano, con inteligencia y con, ¿sabes? Con, con los comentarios apropiados. Este, abres, abres la puerta del mundo. Claro. Y, y cuando estabas en tu adolescencia eras igual. Porque, a ver, vamos a hacer esto. Coño, llevo... Yo tu acné. O sea, no sé si con esto te respondí todo. Yo creo que, yo me descubrí en el sexo como a los 28 años. Uf, qué duro, ¿no? Que fue cuando ya más o menos, y después varios peelings. Y de crema sana, lo que jodoro. Bueno, hermano, yo tenía, yo, uf, yo traté, mira, jabón azul. Todas las recetas esas de la mamá. O sea, ay, mira, qué asco la cara de tu hijo. Este, ven acá, vamos a probar con harina. Sí, la de las arepas, sí, la harina de las arepas. Vamos a poner la harina de las arepas. No sé, ah, tienes que ponerle diablito en las noches antes de dormir. Ponle diablito, diablito. Y tú dices, pero, ¿por qué? ¿Por qué se me están brotando todas las pepas? Todas están más blancas que nunca. Está asqueroso. Y cuando, y esto sí tengo curiosidad porque no la sé, weón. ¿En qué momento entras tú al medio, weón, de la televisión en el país? O sea, ¿cuál fue la primera vez? Yo tenía un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana. ¿Recuerdas? Yo comencé en la radio. Sí, claro. Y el éxito que tuve en la radio fue importante. ¿Te lleva de una vez a ni tanta? De una vez, porque era el grupo, no. Me lleva a Radio Caracas Televisión, donde tuve yo la oportunidad de viajar a Atlanta a representar al canal en los Juegos Olímpicos. Yo fui a las Olimpíadas de Atlanta, donde pusieron la bomba. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Aquella bomba que estalló en el Centennial Park. ¿Y qué coño hacías ahí? Me mandaron a mí a cubrir junto a ACC, Carmen Cecilio y Mardo, éramos nosotros dos, a cubrir todo lo que significaba el mundo del entretenimiento alrededor de los Juegos Olímpicos. Entonces yo tenía paso, ¿cómo se llama? El ticket para ir a donde me era la gana, pero en la celebración de esa, de la Huachafa. O sea, yo me pasé mes y medio en Atlanta transmitiendo para Venezuela. Eso se llamaba EO, Emoción Olímpica. Entonces mira qué divertido. Mientras yo estaba usando un puyero, pero con un presupuesto y una cosa, en un momento de bonanza en RCTV, en Atlanta, los pases se los daba yo en vivo a Nelson Butamante en el estudio en Caracas. Borracho. Y el paso para ti es para que te sigas aburriendo, Nelson. Y Nelson en Caracas así todo en tablillado. Mira, ¿y cuándo brinca Ni Tan Tarde? Bueno, yo luego propongo mi primer late night a RCTV y es un desastre, un desastre. ¿Ah, sí? ¿Sí salió? Un desastre, lo pusieron los domingos a las 8 de la noche de lo que era un late night. Late night fue para la medianoche, hermano. 11 y 30, hacia arriba. Y bueno, fue un desastre, fue una locura. Total, que un buen día me invitan a hacer un programa, a una entrevista en Meridiano TV, recuerdo, y me invitan haciendo el monstruo de la mañana y voy con Erika de la Vega. Y estamos sentados, yo aquí, Erika, a mi izquierda y mientras nosotros estamos conversando con la entrevistadora, yo estoy viendo el monitor y nos veo a los dos y digo, espérate un momento, aquí hay un programa. O sea, lo que estamos haciendo nosotros en la radio, que ya era el monstruo, Erika y yo, aquí hay una oportunidad de intentarlo otra vez, pero en Televen, con la fórmula de nosotros dos, porque para aquel momento lo que yo tenía en chip aquí en cabeza... ¿Y por qué Televen, güey? Porque no era RCTV, pues. ¿Y para qué? Es un carajo que no se llama la vida y por qué no es Venevisión, pero tenía los contactos en Televen. O sea, en Venevisión, para mí era... Te ibas a poner a bailar y bailar el mío. Exacto. Eso, eso, eso. En Navidad ibas a tener que salir con los bailes. A mí, yo siempre quise trabajar en Venevisión y nunca lo logré. Yo firmé contrato con Venevisión, justamente, mira, Portadas, que fue un programa que se hizo en las mañanas, que creo que todavía está en Matutín. Todavía existe. Ese programa lo íbamos a hacer Maite Delgado, Chiquinquirá Delgado y yo. Éramos nosotros tres. Ese programa... Vaya, vaya. Imagínate tú, ese trío, todas las mañanas en Venevisión. La locura. Y cuando hicimos ese piloto y se ofreció en preventa del canal, estalló el paro petrolero. Y no se pudo hacer. Yo tenía mi contrato firmado. Y no se retomó tampoco. No se retomó. Bueno, se retomó después, mucho después. Por eso es tu odio al Pollo Brito. Yo odio al Pollo Brito por distintas razones, por múltiples razones. O sea, yo tengo un papiro de razones para odiar al Pollo Brito. Estamos odiando el Pollo Brito. Yo no. Y bueno, nos las estamos vacilando. Ustedes están claros que si están buscando una curdita y están por Miami, CR Liquor es tu liquor store durísimo en Miami para que vayan y compren su curdita. Tú sabes, ¿no? Porque si te quieres tripear, no sé, un evento especial, lo que tú quieras, es con ellos. Marco, me habían dicho que este programa era Tomando. ¿A quién no es que se toma? Estamos tomando, estamos tomando. Ah, ok. Café. Siempre, siempre quise estar en el misterio de tu programa, Luis, cuando era Televen. Sí. Pero no habían redes y no llegué. Yo creo que este programa va a apuntar, va a apuntar. Escucha mi predicción. Ok. Porque la gente se va a volver como loca al ver que uno no para de tomar y 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 estás tomando todo el tiempo. Café. Café. Uy, a mí me encanta ver el programa de Marco, el de Granave, porque yo tomo café viéndolos a ellos tomar café. ¿Sabes? Entonces las preguntas van encrechendo y nos vamos viendo cada vez como más loquitos de tanto café que hemos tomado. Ustedes dicen, oye, pero esto es pura cafeína. ¿A qué viene eso, Luis? No sé. Hablando de eso, coño, ¿qué te vi con Daniel Zarco? Sí. ¿Por qué tú decidiste, huevón, durante tantos años de tu carrera sacarle la piedra a Daniel Zarco? ¿Por qué era una sacada de piedra? ¿Por qué te vio por ahí, marico? Mira, esa es una historia muy larga que necesita de ponerle... ¿Qué es lo que mueve esta nave, chicos? Esto es energía solar. Aja carbón. Aja carbón. Sí. Bueno, este vamos a tener que darle comida al hamster. Al hamster que está corriendo ahí atrás. Mira, huevón, de pano que... Eso es un punto muy largo. Sí, 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 pero... Yo lo compartí con nadie. Fíjate tú, después de tantos años, nos reunimos hace poco en el programa de televisión que tenía acá, en Miami, que duró tres meses, una locura. Y... Pero yo te voy a decir una vaina. Que tú fuiste. Y es mi apreciación, para que sepa. El programa era bueno. Era bueno, gracias. Y tú eres un fucking asesino, huevón. Cuando yo te vi haciendo el programa, yo decía, huevón, qué duro este pana, huevón. Qué increíble. Pero no... Alguien no le pareció. No, yo no creo que a alguien no le pareció. Yo creo que no era el público. No era el público. Es correcto. Exacto. Eso es todo. Sí. Entonces, hablé con Daniel. Daniel fue. Y... Y bueno, fue un compartimento. Pero nunca habías hablado antes. Nunca. ¡Ah! Cuando te comenté lo de Benevisión, que yo iba a hacer portadas, con Chiquinquirá. Chiquinquirá era la esposa de Daniel al momento en que yo iba a entrar a hacer el proyecto con Chiquinquirá portadas. Entonces, Benevisión sabía de estas diferencias que tenemos Daniel y yo para el momento y nos llama un buen día el presidente del canal y nos sienta a Daniel ahí y a mí aquí. Y dice, mira, antes que ya te comience este programa con tu esposa, ustedes todos tienen que resolver esto. Ah, vaina, los sentaron. Y nos sentaron a los dos en la oficina como dos muchachitos regañados. En el colegio. Entonces, Daniel empezó a buscar una cantidad de cosas que yo había dicho que yo ni me acordaba. Yo decía, que era infinito. Pero es que, fíjate, tú hiciste esto y ya está. Dios mío, santo, yo admiro mucho a Daniel porque tuve una paciencia muy grande conmigo. Y últimamente entonces fue este programa donde, bueno, empezamos a repasar el porqué de toda esta historia y yo lo cuento y Daniel con mucha paciencia me estuvo escuchando así, escuchando, muy, muy paciente. Y me hizo una pregunta que lo desarmó todo. Me dijo, Luis, yo solamente tengo que preguntarte una cosa a ti y es, ¿por qué? Entonces yo le explico, es por esto. Pero tú, ¿a ti te consta que yo dije eso? Y me dice, no. Ah, o sea que tú comes chisme, me dice. Y yo, bueno, pues como que sí. ¿Qué quieres tú que yo te diga? Mira, un fracaso en tu carrera, Luis, que sirva de aprendizaje para todos los que están metiéndose en la industria del entretenimiento. Una vaina que tú creas que fallaste ahí y que sirva de aprendizaje a toda esta gente que también le quiere echar bola a toda esta gente. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer no piensa que es un fracaso. Eso parece un cliché, pero uno no puede verlo como un fracaso, si hay que verlo como aprendizaje. Eso sí, eso sí, porque estamos constantemente aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Bueno, fíjate tú, probablemente lo que estamos hablando de la mega, mi reciente paso por este canal que es una locura, tres meses solamente. Ahí hubo, a ver, cuestiones de tiempo, dificultad en el entretenimiento para un público nuevo, donde tienes un tipo que viene con una propuesta que es totalmente atípica a la oferta que tiene en pantalla el canal. Al público, tal cual. Entonces, oye, tú cuando haces una inversión como esta, tienes que dejar que las cosas oxigenen y en eso yo reconozco mucho a Televen, porque cuando hicimos un día tan tarde, el canal utilizó todas las estrategias posibles en el tiempo para que el programa calara. Fíjate tú que hay un programa que se llama... No caló empezando. ¿Cómo? No caló empezando. Bueno, al principio también era una novedad. O sea, de hecho, que pareciéramos Eric y yo haciendo una suerte de diálogo al principio, este par de muchachitos a las 12 de la noche, porque íbamos después del himno, Marco, y el himno nacional a las 12 y después nosotros. ¿Qué hizo Treven? Agarró el programa más exitoso que tenía que eran los Expedientes X y lo puso después de ni tan tarde. Coño, qué bola los Expedientes X. ¿Ves? Entonces, para tú poder ver los Expedientes X tenías que calarte y cantar. Y la gente le fue agarrando el gusto y al principio era rechera, ¿ves? Que tengo que trasnocharme más. Pero después fue cariño. Pero mira, yo creo que... O sea, que le debes en parte de tu carrera a los Expedientes X. A los Expedientes X, efectivamente, a los Expedientes X. Yo sí creo que uno tiene que, primero que nada, creer en sí mismo. Uno tiene que intentar constantemente y tiene que ser apasionado por lo que hace y entender que cuando una cosa no funciona, tiene que hacer un par de correctivos, pero siempre debes saber para dónde va y valorar de nuevo. Valorar cada día, cada participación. No dar nada por sentado, o sea, darle importancia a todo lo que se hace. Eso sirve para nosotros que hacemos estando, digamos, viajando por distintas ciudades del mundo. Valora cada escenario. Cualquier oportunidad que tengas de que la gente enganche con algún comentario local, o sea, suéltalo, regálalo, ponlo, comparte además tus talentos, reconoce el talento de los demás. Yo siempre, por eso valore muchísimo lo que tú hiciste por mí en el film, Marco. Y qué bueno que me acabo de acordar porque yo salí conmovido de esa presentación tuya. Ese momento que te tomaste para saludarme porque sabías que estaba ahí, yo lo valore muchísimo. Yo dije, qué bonito es esto el de Marco. Yo he tenido gestos, probablemente, no de esa dimensión, pero similares con grandes amigos, Nelson Bocaranda, Napoleón Bravo, sabes, toda esa gente que hizo los medios de comunicación que tú y yo disfrutamos cuando estábamos pequeños. Oye, esa gente que nos abrió el camino de una u otra forma, aunque sus estilos sean distintos, ellos confrontaron dificultades comunicacionales para la época con la creatividad y con el valor que probablemente tú y yo podamos tener hoy día en nuestras respectivas oportunidades. Entonces, reconocer siempre a quien, oye, nos inspiró en alguna forma para mí. A quien abrió un camino, weón. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que es una cultura que hay que tratar de llevar con el tiempo y que la entiendan todas las generaciones que están haciendo clip en la industria del entretenimiento. O sea, yo, por ejemplo, estoy tratando de recordar palabras que te habré dicho ese día, son palabras que yo siento, ¿no? Suena a lo mejor licheo, suena trillado, pero coño, es que para mí era muy arrecho, tenerte en el público. Y mi mayor triunfo, honestamente, esa noche, weón, ni siquiera fue el sold out y te lo puedo decir aquí que te tengo de frente, weón, y toda la oportunidad de tenerte en mi nave, mi mayor triunfo fue un mensaje por directo que me mandaste tú cuando saliste del show que si hay vainas en la vida que yo enseñaba ese mensaje, para que sepas, weón. Porque era uno de los carajos que más yo admiro, weón, expresando lo bien que la pasó viendo mi stand-up. Weón, yo para mí esa vaina fue... Disfruté enormemente. No, weón, para mí esa vaina me ponía nervioso tenerte ahí, weón, porque yo he ido a stand-up tuyo y tú básicamente eres lo que yo determino como una metralleta, ¿me entiendes? Es un tipo de recursos infinitos, weón. Yo digo, puta sea, ¿qué pasa por la cabeza de chatén, weón? Y es un tipo que no se droga. ¿Qué está pasando, weón? O sea, el tipo tiene recursos infinitos y pasa el tiempo y más alimenta los recursos. Yo te digo, weón, y tú, para mí, eres la esperanza total, weón, de que la grandeza se puede hacer, weón, se puede hacer llevadera con el tiempo. Muchas gracias por eso. No, es que es verdad, weón, es que eres muy arrecho. Tengo que decírtelo y hay que reconocerlo. Muchas gracias. Mira, si viajamos al pasado y te quería preguntar esta vaina. Sí. Y... ¿Por qué tú tomas café como si fueras ní? Porque uno el marginal está acostumbrado a agarrar todo como si fuera la niña. Lo estás como, lo estás como meneando. Y es café, es café negro. Es café. No, pero creo que se ve interesante, Sí. Si viajáramos al pasado, ¿no? Y volvemos a estar en el programa de TV, pero no es ni tan tarde, en el otro. Que no me acuerdo cómo se llama y me dijo. Chatén TV. Y lo veía todo el tiempo. Chatén TV. Y te dan la oportunidad de volver a escoger tres co-hosts. ¿A qué creadores de contenido escogería y por qué a mí? Mira. Chatén, ¿no es un sueño mío? No, hermano. La tenemos pendiente. La tenemos pendiente. Yo creo que este es el comienzo de algo, Marco. Este es el comienzo de algo. Yo también. De algo, de alguna forma. Ya veremos qué hacemos. Lo conversamos una vez en la radio. Este es el comienzo de algo. Este es el comienzo de algo. Mañana me responde el WhatsApp. No, lo comentamos en una... Lo voy a dejar acá. Lo hablamos una vez. Porque lo voy a... Lo voy a... Yo tengo en mi cabeza lo voy a decir aquí, yo tengo en mi cabeza y se lo comenté a Luis. Me invitó a su programa. De bueno, ¿por qué no nos uníamos a un buen crew? Y comenten ustedes aquí abajo qué les parece. De venezolanos, que tienen mucho tiempo en la industria y que han logrado cosas tan maravillosas como Luis. Quizás como Emilio. Quizás como el Conde. Y venirnos a los que ahora estamos frenteando este tema. George Harris, mi persona. Y hacer un American Airlines. Y a ti te pareció una idea, huevón, increíble. Es como un reto bestial. Y es una... Y es una noche maravillosa para cada uno en el individual. Total, total. Y en el colectivo, mira. Compartir... Tú crees mucho en el colectivo, no sabes... Sin duda, sin duda. Yo creo mucho en mi poder individual. Creo mucho en mi capacidad de empujar, de crecer, de aprender, de caerme y volverme a parar. Pero disfruto inmensamente de las oportunidades de hacer proyectos en los cuales pueda reunirme con otros talentos. Fíjate, ahora que estaba citando al gran Emilio Lobera, nosotros hicimos un show que se llamó La... Ya te lo decimos llamando. ¿Era teatro o era televisión? No, teatro. Salimos de gira. ¿Ah? No, 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 no. Era las primarias, como las primarias. Bueno, ahora a lo mejor lo nos llamaba. Y éramos Emilio Lobera, Laureano Márquez, Mariela Celis, Claudio Nasoa, Leonardo Padrón y yo. Los adventurers. Entonces, la idea era que cada uno era un candidato y giramos. Hicimos como ocho fechas por Venezuela. Pero una locura. Entonces, donde cada uno de nosotros tenía, era como un debate. El debate se llamaba, el debate. Entonces, era un debate entre todos nosotros y cada uno era un candidato y ahí después nos íbamos a presentaciones en televisión en pantalla gigante con los candidatos que están en las primarias. O sea, esto fue todo un evento y yo disfruté tanto de la gira, más allá de los shows, que ya eran un divertimento, pero de poder ir en los autobuses conversando con Laureano, con Emilio, con Laureano. Mira, eso es fantástico. Entonces, esto que tú estás proponiendo es fenomenal, primero que nada porque simboliza el poder de los venezolanos de reunirnos y hacer cosas excelentes y decirle al mundo mira, aquí estamos y somos tan buenos como los que más, ¿sabes? En distintos estilos, además. Totalmente, claro. Con trayectorias y historias completamente diferentes. Entonces, y con públicos totalmente distintos. Y para públicos internacionales también. Entonces, yo, mira, yo sé que todo trasciende en otras cosas. Se lo comenté y Dios quiera algún día se nos dé porque creo que estás a ir a Merced, en un American Airlines. Por el amor de Dios. De Miami. Luis, para cerrar, una cosita que me gustaría decir, si yo te diera antes de pegar una última llamada, esta es la última vez que la vas a hacer y esa última llamada se la vas a hacer a Venezuela y a los venezolanos. ¿Qué es lo último que tú le dirías a los venezolanos? Insistan. Insistan. no se cansen. Les diría, esa Venezuela que hoy día pisan es la misma Venezuela que pisó Simón Bolívar. Están pisando el mismo suelo que pisó el Libertador, están pisando el mismo suelo que liberó en batallas descomunales contra el Imperio Español Bolívar y los valientes venezolanos que le acompañaron en cada uno de los enfrentamientos para brindarnos esa independencia. Entonces, yo le diría a los venezolanos que no se cansen y que sepan que en cada uno de nosotros habita un prócer de su felicidad, de la felicidad de su familia, del vecindario y de su país. Recuerden que aquí abajo está el link para comprar todos los tickets de la gira del grande Luis Chatén. Señores, fue el gran Luis Chatén en la nave. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete!